Gracias, señor Sánchez Ocaña. Pasamos a la segunda propuesta de impulso ante el Pleno, instando a la Junta de Extremadura a impulsar de forma urgente la ejecución de las políticas atribuidas a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Tras la parálisis constatada en sus competencias y los constantes conflictos de intereses del actual consejera, Mercedes Morán Álvarez, circunstancia por la cual deberá asumir las correspondientes responsabilidades políticas y merece la reprobación de esta cámara. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, dicho grupo tiene diez minutos para su defensa y, en nombre del Grupo, tiene la palabra la señora Álvarez Cortés. SEÑORA ÁLVAREZ CORTÉS. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar de uno de los temas más importantes para Extremadura, que no es ni más ni menos que el campo, una cuestión importante que, además, necesita de grandes dosis de trabajo. Pero si a la ganadería y a la agricultura propias del campo le sumamos dentro de esas consejerías otras muchas competencias, pues la verdad es que se muestra francamente inabarcable. Y es que a la señora Morán, además de agricultura de ganadería, le adjudicó la señora presidenta, claro que sabemos cómo se adjudican, pero podremos cuestionar esa adjudicación, señora Morán. Pues a usted, además, le asignó desarrollo rural. Esto lleva implícito la política de aguas, las infraestructuras hidráulicas, el abastecimiento, el saneamiento, la depuración… Pero es que también tiene usted la política de industria, de energía y de minas. Y no contento con todo esto, también se le ha adjudicado nada más y nada menos que los fondos europeos, los de la PAC y los del PDR. Si usted criticaba a la señora Bernal en la legislatura pasada, porque decía que tenía muchas competencias, ¿qué se dice usted a sí misma cuando ve que no solo lleva agricultura y ganadería, sino que le ha quitado competencias al señor de economía y que le ha quitado competencias alex de Vox? ¿Puede usted con todo esto? Es más, yo me atrevería a decir, ¿podría cualquier consejero tener esta cantidad de atribuciones y poder tener un aprobado en su gestión? No sabemos, señora Guardiola, a qué obedece este reparto irregular, como suposo, irregular de competencias. No sabemos si esto es la causa de que la señora Camino limia a los pocos meses de crearse el Gobierno se fuera. Sí sabemos que al ex de Vox, que no ex consejero, le ha venido francamente bien. Y aquí sigue sentado, antes con Vox y ahora con el PP, con sus pocas o muchas atribuciones en su haber. Lo que sí que nos gustaría que nos aclarara hoy el portavoz del Partido Popular, quienquiera que sea, es a qué obedeció este reparto. ¿Por qué se separa la agricultura del regadío? ¿No es el regadío, acaso, una parte de la agricultura? Luego explicaremos por qué se repartió. Señora Morán, el ganado, las ovejas se mueren en Extremadura y usted no es la culpable. Yo no voy a ser tan mezquina como fueron sus compañeros en la legislatura pasada en esta tribuna atribuyendo las muertes de la COVID al señor Vergeles. No quiero caer en la necropolítica, no quiero caer en eso. Pero usted sí es responsable. Y es responsable por acción y por omisión. Es responsable porque, a diferencia de lo que le pasaba al Partido Socialista, aquí hay una oposición responsable y es la del Partido Socialista. Y el señor Béjar, en el pleno del 26 de septiembre, ya le preguntó qué medidas iba a tomar ante la propagación de la lengua azul, porque estaba claro que se estaba propagando. ¿Qué le respondió usted? Usted le respondió, entre comillas, «yo entiendo, señor Béjar, que lo suyo es la jardinería y las plantas, con una prepotencia y una soberbia que hoy la ha vuelto a demostrar, porque se ha vuelto a ratificar en ese mismo argumento. Pero, oiga, que es usted el portavoz de Agricultura, infórmese mejor de lo que está pasando. Tenemos serotipo 1. Somos zona restringida de serotipo 1 de la lengua azul. No, tenemos serotipo 3, diario de sesiones». ¿Mentía, señora Morán? ¿Sabía usted que había serotipo 3 o era usted la única extremeña que no se estaba enterando de lo que pasaba en Villanueva del Fresno? ¿Era usted la única extremeña? Ya sabemos que usted de Pozo sí sabe, pero parece ser que de lengua azul y de ganadería quiere decir que no sabe. Mire usted, la gestión en esta crisis llevada por su prepotencia y por su soberbia, ha hecho que actúe tarde y mal. El serotipo 3 estaba en Ébora. Yo no soy experta, pero sí sé, por lo que me han contado la gente que sabe, que 150 kilómetros es el máximo para que el mosquito llegara a Extremadura. Y usted no lo sabía antes de la Feria de Zafra, no lo sabía durante la Feria de Zafra. ¿Cómo piensa compensar a los ganaderos y a las ganaderas el daño que usted ha causado por su inacción y por llegar tarde y mal a la resolución del problema? ¿Cuántas ovejas necesitan morir para que ustedes empiecen a tomar medidas? ¿Es usted responsable o no es responsable de lo que está ocurriendo con la lengua azul? Pero no es solo la lengua azul el problema, es que también tiene usted otro frente abierto con otra de las múltiples atribuciones que tiene y son las ayudas para el coche eléctrico. Y aquí el Partido Socialista se ha pronunciado, pero también se ha pronunciado a Espremetal, los empresarios del sector, porque ustedes sí saben de quitar impuestos a los vehículos, los contaminantes y de alta gama. Eso sí se preocupa, eso sí es objeto de su preocupación, pero en cambio resolver las ayudas para adquirir el coche eléctrico, eso no es objeto de su competencia ni de su diligencia. ¿A quién están perjudicando con esta nueva decisión de la consejera Morán? Pues ustedes perjudican a los concesionarios, por supuesto que sí, a esos empresarios y empresarias que tienen que subir y bajar las persianas todos los días y también a los extremeños y extremeñas que están esperando una ayuda de 7.000 euros. ¿Y si hablamos de gestión? ¿Y si hablamos de responsabilidad? ¿Y si hablamos de transparencia? Tenemos que hablar del regadío de tierra de barros. Ya sé que a ustedes este tema no les gusta nada, lo han demostrado esta mañana con su nerviosismo. Se ponen histéricos en cuanto sacamos el tema, luego ustedes sí lo pueden sacar y no ocurre nada. Pero lo que aquí está ocurriendo es que usted es juez y parte del proyecto más importante de mi comarca, de la comarca de tierra de barros. Y usted estaba dentro de esas expropiaciones. Y usted en su declaración de bienes dice, reza que usted tiene una finca. Y en esa finca, se ponga usted como le dé la gana, hay un pozo irregular e ilegal con el que se están regando unas viñas de secano. Y es una falta de decencia política absoluta, que usted, que reparte las subvenciones, las esté cobrando indebidamente. ¿Precisamente por esto llevaron la gestión del regadío de tierra de barros a Vox? Yo no es por nada, señores de Vox, pero los trataron como si ustedes fueran los pagafantas, como si no se fueran a enterar de nada de lo que había por detrás del regadío de tierra de barros. Lo que sí sabemos es que llevan un año mintiendo y mal. Fíjense, se han mentido tanto que al final han tenido que crear una comisión para autoinvestigarse, para investigar por qué tras un año, señor Serrano, no han hecho nada. Y por qué de repente, cuando aquellos señores le pegan una patada a la mesa y un director general dice en sede parlamentaria, el regadío se hará sí o sí, aunque sea con fondos de la comunidad autónoma, en ese momento y solo en ese momento empiezan ustedes a hablar de que han vuelto a aparecer la declaración de impacto ambiental, aquella que se había perdido, de que ha vuelto a aparecer la confesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, aquella que no existía, de que de repente sí se pueden continuar con las expropiaciones, aquellas que no se podían hacer. Es más, es que hasta hacemos el ofrecimiento de poner veinte pírricos míseros millones de euros, olvidándosele un cero. El PSOE tenía presupuestado, como ha enseñado hoy el señor Rodríguez Casero, 207 millones de euros para el regadío. ¿Y saben ustedes por qué han hecho todo este circo durante este año? Porque ustedes no creen en el proyecto regadío Tierra de Barros, porque como la señora Morán ya estaba regada de dinero, ya estaba regada de agua, no necesitaba este proyecto para seguir mejorando su vida. Por eso, señora Morán, usted no debería permanecer ni un segundo más en ese sillón. Yo, sinceramente, la admiro por la interesa que está teniendo, porque con lo que ha ocurrido, con lo que se está descubriendo, con lo que se sabe, hay que tener reales para seguir sentada en una silla, sabiendo que la ganadería, que la lengua azul… No me interpele, señora Morán, que usted ha tenido mucho tiempo aquí para hablar. Sabiendo que la lengua azul campa a sus anchas por Extremadura, sabiendo que las ayudas del vehículo eléctrico ni se las espera, sabiendo que el regadío de Tierra de Barros no se va a hacer. Díganlo de una vez y sean valientes. Y sabiendo que los agricultores, las agricultoras, los ganaderos y las ganaderas están abandonados por parte del Gobierno de la señora Guardiola. Yo, sinceramente, pensaba que usted tenía más altura de miras. Y cuando uno en un sitio no aporta, sino resta, lo mejor que pueda hacer y irse a su casa. Nada más y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Álvarez. Turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de cinco minutos, la señora Miguel Pérez. Señorías, buenas tardes ya. Señora Morán, yo he leído las explicaciones que usted ha dado a los medios de comunicación sobre la existencia del pozo ilegal en una finca en la que usted es copropietaria. Y tengo que decirle que, aunque usted desconociera esto, como usted dice, usted es cargo público y creo que debe cumplir con la legalidad y ser ejemplar. Mirar hacia otro lado en algo en lo que usted es propietaria no le exime de responsabilidad. Además, yo tengo que decirle que a mí me desconcierta mucho que usted diga que no conocía eso. Usted que se jacta de conocer el campo y de pateárselo va a ser que lo único que no se ha pateado son sus propias fincas. Es algo, de verdad, que yo no comprendo. O sea, yo no tengo propiedades, pero mi madre tiene, que ha heredado, y yo le puedo asegurar que a mí me encanta ir a ver dónde mis abuelos pelearon tan duro para sacar a mi madre y a mi tío adelante. Y me encanta ir a donde mis abuelos sembraron y se forjaron un futuro. Entonces, me cuesta mucho entender que usted no conozca dónde está su propiedad y vea una viña de regadío en un sitio que es de secano. Me cuesta entenderlo. Pero, señora Morán, como su finca hay muchas, hay muchos pozos ilegales en tierra de barros, muchos, y por eso está esquilmado el acuífero. Por eso tenemos un acuífero en situación de alta vulnerabilidad. Por eso estamos ahora mismo declarando lugar vulnerable un acuífero que debería de ser la garantía de agua en los momentos de sequía. Yo hoy había pensado abandonar la falacia y el populismo y centrarme en que hay que hacer una reflexión mayor sobre la planificación hidrológica y preguntarnos si los oscuros entes de las confederaciones hidrográficas están actuando con dejación de funciones cuando tardan más de diez años en legalizar un pozo agrícola. En 2023 eran siete mil peticiones sin resolver de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Y muchos agricultores y ganaderos acaban empujados a tener pozos ilegales que se podrían regularizar si la Confederación actuara con diligencia. Pero, diciendo esto, no le exima a usted ninguna responsabilidad, porque el pozo que tiene en su propiedad, señora Morán, es un pozo que nunca podrá ser legalizado, porque se encuentra en una zona, como le he dicho, que está declarada vulnerable. Yo sí creo que usted tiene conflictos de intereses, señora Morán, y no solo por ser propietaria en Tierra de Barros, en un proyecto que se descabalga y, precisamente, usted saldría perjudicada si ese proyecto avanzara. Creo que es un conflicto de intereses evidente. Pero yo voy más allá. A mí me parece un mayor conflicto de intereses que usted acepte a pies juntillas lo que dice el sindicato Asaja, del que usted vino y al que usted volverá cuando deje de ser consejera. Y lo haga, además, a veces sorteando la ley, como ha pasado con la caza del meloncillo, que no sabemos ya si se puede cazar o no se puede cazar, pero ustedes lo anunciaron a bombo y platillo. O como ha pasado con la orden de quema de rastrojos, que están ustedes precisamente en contra de la propia orden de peligro alto de incendios del Infoex. A mí eso sí me preocupa. Y me parece que es un conflicto de intereses evidente cuando usted acata ciertas órdenes de presumiblemente a donde volverá cuando acabe su etapa política. Y lo siento, señora Morán, pero en este año que llevamos en la consejería usted ha demostrado en demasiadas ocasiones que gobierna para unos cuantos, que usted gobierna para los que le han puesto ahí y no para el conjunto del sector. Aún así, yo, señorías, les pido que abandonemos esta política que se lleva ahora tanto en el Congreso y que empecemos hablar de lo que afecta a la ciudadanía, de lo que importa a la ciudadanía y que dejemos hablar de nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, señora De Miguel. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, por tiempo de cinco minutos, el señor Fernández Calle. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora Morán. Yo soy consciente y creo que usted está pasando un mal rato y le digo la verdad, no se lo deseo a nadie. Nosotros, nuestro grupo, va a escuchar las explicaciones que tenga que dar el portavoz de su partido o quien tenga que defender en este caso por parte del Partido Popular esta iniciativa y a partir de ahí decidiremos qué hacer. Pero, insisto, creo que está usted pasando un mal rato que no le deseo a nadie. Simplemente eso. Gracias. Gracias, señor Fernández. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de cinco minutos, el señor Sánchez Juliá. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Hoy estamos aquí presenciando la penúltima cortina de humo del Partido Socialista con un único objetivo y es intentar tapar sus vergüenzas para que no se hable del fondo del regadío de tierra de barros y la tostada que dejaron ustedes a los regantes. Porque el Partido Socialista tiene más miedo que vergüenza a la comisión de investigación, pero para esa verdad no hay cortina de humo que él es libre, señorías. Mire, señorías, sería muy sencillo hoy acabar en el y tú más, como si fuésemos todos exactamente iguales, pero no es así. Hay una grandísima diferencia y es que la consejera ha actuado, es que la consejera ha impuesto sanciones, es que la consejera ha aplicado la normativa a una explotación que ella no explota y que no es suya. Por lo tanto, señorías, fin de la película. Por lo tanto, responsabilidad, diligencia y transparencia. Sonrías, señor Vergeles, sonrías, que esto todavía no ha empezado. Mire, señorías, la consejera podía haber hecho lo mismo que el ministro Planas cuando miró para otro lado ante los pozos ilegales de Doñana y acabó imputado, pero no somos iguales, no ha hecho lo mismo que ustedes. Usted decía aquí, señora Álvarez, falta de esencia política absoluta. ¿Son ustedes capaces de mantener esa afirmación? ¿Ponen ustedes la mano en el juego por todos ustedes ahora mismo? Pues mientras lo piensan se acaban de quemar, señora Álvarez, se acaban de quemar. ¿Ustedes van a dar lecciones cuando tienen a la OCO metida en la Diputación de Badajoz, que ha ido más veces que el hermano de Pedro Sánchez a trabajar? ¿Ustedes van a dar lecciones cuando tienen al secretario general del Partido Socialista en la provincia de Badajoz, que ha montado un Airbnb para darle cuarta gastar al hermano de Pedro Sánchez y meterlo en su casa? ¿Ustedes van a dar lecciones cuando un diputado del Grupo Socialista le elige los azulejos del chalet de la obra del hermano de Pedro Sánchez con las empresas de las que es administrador único? ¿Confían en la incompatibilidad? ¿Lo mantienen? ¿Están seguros? Miren los informes jurídicos sobre la incompatibilidad, señora Álvarez, mírenlo, porque ya sabemos que ustedes no dejan a nadie tirado, pero aquí igual la incompatibilidad es manifiesta. ¿Dan ustedes, señora Álvarez, ejemplaridad? ¿Cuánto tiempo van a tardar en expulsar de sus filas al diputado condenado? Porque aquí hay un diputado condenado por un delito electoral, señora Álvarez, en sus filas, condenado en firme, condenado, que además está siendo investigado con sus correos electrónicos por el enchufe del hermano de Pedro Sánchez en la señora Álvarez. Miren, si quieren por hacerlo más ágil vayan cogiendo la puerta, vayan saliendo de uno en uno para que no haya aglomeraciones luego allá en la puerta, cuando terminemos con esto, señora Álvarez. Vayan saliendo. Miren, y hay diputados que deberían haber salido ya, y hay diputados que deberían haber salido ya, porque es tremendamente grave que quien hoy es diputado, siendo jefe de servicio, haya firmado un acta falsa, señor Rodríguez Casero. Un acta falsa. La puerta es el diputado más señalado. Pero, señor Rodríguez Casero, ya que le he mencionado, si usted tuviera que construir una casa, ¿por dónde empezaría? ¿Por el tejado? ¿Por la cumbre? ¿O empezaría por averiguar si los terrenos son rústicos o urbanos? ¿Por dónde empezaría, señor Rodríguez Casero? Señor Rodríguez Casero, ¿por dónde empezaría? ¿Se imaginan ustedes, señora Álvarez, que hay un diputado que comienza la construcción de su vivienda en un terreno rústico cuya modificación del plan general no ha sido aprobada y que luego es denegado? ¿Una construcción ilegal, señora Álvarez? ¿Se lo imagina? ¿Y usted aquí dándole cienes de decencia hoy? Pues eso está pasando en sus filas. Sería un escándalo, señorías. Y, mire, me queda un minuto y veo que me queda tan poco tiempo como algodón para ver si ustedes pasan la prueba que no están pasando. ¿Se imaginan, señora Álvarez, que en estos momentos hubiese diputados en sus filas que tuviesen un pozo ilegal en su explotación agraria? ¿Se imaginan, señora Álvarez, que hubiese diputados en sus filas que con un campo familiar en la zona de tierra de barros llenase su piscina con un pozo ilegal? ¿Se lo imaginan? ¿Qué harían, señora Álvarez? ¿Qué harían? Porque aquí hay muchos, señorías, aquí hay muchos. Y creo que ustedes no pasan la prueba del algodón, señora Álvarez. Señora Álvarez, ¿se imaginan si hablamos de antiguos y santos cargos de la consejería…? Señor Serrano, señor Sánchez, un segundo. Señor Serrano, señor Sánchez, tiene parado el tiempo, señor Serrano. Además, está interviniendo su portavoz. Señor Sánchez, continúe. ¿Se han fijado en las declaraciones de bienes? Porque hay altos cargos que, siendo responsables del regadío de tierra de barros, han comprado terrenos en la zona del regadío de tierra de barros y habrá que ver si han cobrado ayudas de la PAC o no. Decencia, señora Álvarez, decencia, se me está acabando el algodón. Señora Morán, gracias por su responsabilidad, gracias por su trabajo, gracias por su implicación y dejemos de lado el ruido y sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es trabajar por los extremos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Cierra el grupo, autor de la iniciativa, por tiempo de cinco minutos, el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra la señora Álvarez Cortés. Gracias, señora presidenta. Cuando un partido político invierte cinco minutos en intentar echar mierda, al contrario, es porque la suya está flotando. Ahí está el elefante, ahí está el elefante, ahí. La señora Morán, fíjese, no pienso caer a su nivel de bajeza y no voy a empezar aquí a decir lo que tiene cada uno. Pero sí voy a decir una cosa. Guardamos silencio. Solamente una. Señor Sánchez Julián, ¿usted asegura que en su grupo todos los diputados y diputadas solo cobran de la Asamblea de Extremadura en dedicación exclusiva? ¿O hay concejales, hay concejalas, hay alcaldes y alcaldesas cobrando de sus municipios? Sí o no. Señor portavoz de Vox, lo que está pasando la señora Morán, que el señor Pedro Sánchez no tiene familia, lo que está pasando desde que está en la Moncloa, lo que está pasando su hermano, lo que está pasando su mujer, gracias a la política que hacen ustedes, ese no le da pena, ¿no? Ese no le da ninguna pena. Pues si usted esperaba la intervención de Sánchez Julián defendiendo a la señora Morán, me imagino que se le han caído todos los palos del chozo, porque no ha invertido ni un segundo en defender a la señora Morán. Se ha dedicado a atacar, porque defensa no tenía ninguna. Porque la señora Morán, como muy bien ha dicho la señora De Miguel, es propietaria de esas tierras. Y si es propietaria de esas tierras, sabía por acción o por omisión que hay un pozo irregular e ilegal con el que se están regando unas viñas que son de secano para convertirlas en viñas de cava. ¿Y sabe usted por qué? Porque deja más dinerito las viñas de cava que las viñas de secano. ¿Y sabe usted también por qué? Porque el pozo ese no está declarado. ¿Y sabe usted por qué? Porque ese pozo jamás se podrá legalizar, porque gracias a ese pozo y a otros muchos, en tierra de barros el acuífero está sobreexplotado. ¿Necesita más motivos para reprobar a la consejera? Pues pregunte a los ganaderos y a las ganaderas. Pregunte por su gestión en la lengua azul. Pregunte que no solamente no ha hecho nada, lo ha hecho tarde y mal, sino que encima ha dicho que no es tan agresivo como parecía al principio. ¿Cuántas ovejas tienen que morir? ¿Cuántos ganaderos se tienen que arriesgar, arruinar, perdón, para que usted diga que sí es agresivo? ¿Tampoco fue agresiva las tormentas que se llevaron las cerezas del Valle del Jerte la pasada primavera? Porque usted muchos meses después todavía no ha hecho nada para dar respuesta a los cereceros del Valle del Jerte, a lo mejor porque tampoco era agresiva aquella tormenta, a lo mejor porque tampoco los que necesitan cambiar su coche y quieren invertir en un vehículo eléctrico, tampoco son objeto de su cuidado y de su atención, ni tampoco los empresarios que se dedican al sector del automóvil. Y sí, se lo vamos a decir una y cien mil millones de veces, señor Sánchez Julián, con el regadío de tierra de barros no hay ninguna cortina de humo. Hay un Gobierno que puso 206 millones de euros para iniciar el proyecto y hay otro Gobierno, el suyo y el del señor Higuero que hundió a la gente y a los agricultores de tierra de barros condenándolos a no tener un futuro mejor porque había gente aprovechada que ya tenía pozo para regar sus tierras. Señora Guardiola, ¿a usted de verdad le parece ético tener en su Gobierno una señora que tiene un pozo y que cobra las subvenciones que no le corresponden? Señora Guardiola, ¿no se pongan nerviosos? Madre mía, qué nerviosos, si yo lo entiendo. Yo también estaría nerviosa con la que tienen ustedes encima, chica la tostada. Señora Guardiola, por mucho menos que lo de la señora Morán, se fulminó usted a la candidata de Mérida. ¿Ha cambiado sus principios? Sí, sus principios lo han cambiado, eso es verdad. ¿Ha cambiado usted de criterios respecto a la ejemplaridad que tiene que tener alguien que se dedica a la política? Porque parece que los principios, como decía, sí los ha cambiado. Yo les pido al resto de grupos de esta Cámara –el Partido Popular, por supuesto, no espero nada, ni le pido nada– que esta señora sea reprobada. Eso no tiene ninguna consecuencia, no se preocupe usted, señor Óscar, no se tiene que ir, desgraciadamente. Pero sí es un toque de atención para decirle a la señora Morán que quien mucho abarca, poco aprieta y que lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar por los ganaderos, por las ganaderas, por los agricultores, por las agricultoras, por el sector de la energía, por el sector de las minas, por tantos y tantos sectores de los que es responsable, que ahora mismo están paralizados en esta tierra. Yo repito, si yo fuera usted, cogería la puerta y me iría, porque desde luego lo que usted está aguantando, como dice usted, señor García, es sólo consecuencia de su mala praxis, repito, robando el agua al resto de los agricultores de tierra de barros. Nada más, muchas gracias". SEÑORA GARCIA. Gracias, señora Álvarez. La siguiente propuesta de impulso insta a la Junta de Extremadura a establecer una ayuda directa para el sector de la cereza de Extremadura, para paliar los daños ocasionados por las lluvias primarias.